... Digo, si termino la vida encienda, me voy a hacer Rafael, pero es que no he pedido el certificado digital y me urge mucho. O sea que lo voy a hacer. No, pero nos veremos. No sé, probablemente el sábado pueda acercarme y nos vemos con tranquilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se lo he hecho ahí, ¿no? Ah, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.